A nuestro buen amigo, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de Relaciones Internacionales, tu profe de RI como todos los viernes y cuando amerita la noticia. Profe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy buen día. Pues muy contento, como cada viernes, de estar en Sin Censura. Listos para darle el análisis, Vicente. Exagero cuando digo que tenemos que estar al pendiente de todo esto que ocurre en nuestra región. Alina, en Honduras, el presidente habla de ayudar a los países para evitar las caravanas, la migración, para ir a la raíz de los problemas. Creo que ahí está también en lo que debemos estar al pendiente desde México, ¿no? Definitivamente, querido Vicente, es una opinión muy certera la tuya, porque finalmente México y los mexicanos nos hemos caracterizado como pueblo de a pie en aislarnos, en preocuparnos únicamente por lo que pasa de fronteras para adentro. Apenas recientemente, de unos 15 años a la fecha, hay una preocupación real por el internacionalismo y por el papel que México juega en el mundo. Nosotros, históricamente, en los regímenes priistas que nos secuestraron también a través de Televisa, a través del contenido basura de TV Azteca, a través del contenido basura de los medios chayoteros como el Universal, el Excélsior, el Reforma, a los que muchos definen como los grandes medios tradicionales, incluso muchos cercanos al presidente, creen que ahí está la clave para la difusión. Nos habían creado una mentalidad de ostras, ¿no? El ostracismo se define como aquella tendencia de siempre ir hacia adentro y solamente ver lo que hay de fronteras para acá, sin entender que lo que pasa en el mundo nos impacta, por supuesto, hacia adentro. Y más, Vicente, con las caravanas que se han recrudecido en tamaño y en frecuencia, las caravanas centroamericanas, nos han dejado claro que lo que le pasa también a otros países nos termine impactando y que también debemos y podemos participar en las soluciones. Y me parece que el presidente López Obrador, a diferencia de lo que hacía Felipe Calderón, a diferencia de lo que hacía Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador sí está poniendo manos a la obra, más allá de discursos, en hacer que México participe también en una serie de soluciones relacionadas con el desarrollo también de países como Honduras, El Salvador, y en este caso Guatemala, que es la ruta casi natural de donde emergen estos movimientos de migración, engañados muchos de ellos que van a la frontera de México con Estados Unidos para intentar cruzar como pueden. Y bueno, pues esto ya tiene otras implicaciones más allá de lo geopolítico, querido Vicente. Oye, profe, en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca para formar parte de esta cumbre trilateral llamada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Yo reconocía el discurso del presidente cuando hablaba de o nos ponemos las pilas o China nos va a arrasar. Ojo que puso Andrés Manuel López Obrador en la mesa el tema de China pero también decía tenemos que hacer lo que nos corresponde para no querer nivelar las cosas en algún momento a la fuerza. O sea, habla de China pero sin confrontarse, sin desafiar y al contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy agradecido porque China ha sido muy generoso con México como México ha sido con China y creo que ahí nos dejó ver el presidente de México aún Andrés Manuel López Obrador con un colmillo muy muy largo y retorcido en temas de geopolítica y yo quiero escuchar tu análisis si me permites, profe sobre esto que que no han querido valorar como se debe desde la oposición pero que creo que que deja en otro nivel al presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional, ¿no? Sin duda alguna estaba escuchando tu entrevista con el profesor Falcón en donde hablaban de qué pasaría si la oposición fuera más inteligente y pues vimos que ellos lejos de cambiar la estrategia que aquí también ya lo hemos venido analizando por años mi querido Vicente en lugar de afilar la estrategia con alternativas con una oposición que verdaderamente propone cosas alternativas no que le sirven a los empresarios que los chayotean y no que le sirven a los medios con los cuales hay complicidad sino propuestas centradas en el pueblo que es de lo que carece la oposición y que definitivamente son capaces de gastar millones y millones de dólares en tratar de calumniar y de difamar a alguien que representa una verdad alternativa porque tiene políticas realmente centradas en la población y no solamente centradas en las élites y en privilegios de cúpulas políticas me parece que nuevamente volvemos a ver esa misma estrategia que criticaba el profesor Falcón hace un momento en Sin Censura que están ahora diciendo que López Obrador se arrodilla ante Estados Unidos que López Obrador está materializando el proyecto de Vicente Fox y de Jorge Castañeda y de Calderón y dice entonces la oposición está ahora diciendo entonces cuál es el López Obrador que se confrontaba con Estados Unidos y dónde está el López Obrador que era demasiado crítico de los estadounidenses y bueno ahora están tratando de utilizar ese discurso fíjate en lugar de que fuera motivo de orgullo que como bien dices López Obrador mostró que es un gran estadista que es un hombre de estado López Obrador mostró más allá que de filias y fobias hay realidades geopolíticas concretas que de no trabajar en ellas uno las vamos a desaprovechar y dos desaprovecharlas en el mediano y largo plazo para jugar en nuestra contra no solamente como país sino también como región cuando esto pase López Obrador ya no será presidente de México López Obrador desafortunadamente en tres años concluye y francamente entre quienes vienen detrás de él no se ve alguien que mínimamente le llegue siquiera a los talones aunque por ejemplo por ahí Jorge Cepeda Patterson dice que Marcelo y que Sheinbaum son más refinados que AMLO ni Marcelo ni Sheinbaum tienen el camino recorrido que López Obrador entonces es importantísimo ver que López Obrador está viendo más allá Vicente de su sexenio y más allá de cosas que le beneficien en el corto plazo a su administración está viendo como un gran estadista en el mediano y largo plazo y qué es lo que le fue a decir a Estados Unidos no fue a criticar a China no fue a menospreciar a China no fue a agredir a China no fue a decir preparémonos preparen el ejército porque ahí vienen los chinos como esta obra clásica de ahí vienen los bárbaros bueno no López Obrador vino a hablarnos de una realidad y dice en este momento China representa entre el 15 y el 20% del PIB mundial la contribución a la economía es tanto y ha sido un crecimiento sostenido desde los últimos 30 años López Obrador nos viene a decir de seguir así en 30 años más China va a representar por sí solo hasta el 42% del PIB mundial es decir la contribución económica china a la economía mundial va a ser del 42% mientras que Canadá México y Estados Unidos en bola en grupo en colectivo van a representar si bien nos va del 13 al 15% los 3 con lo cual lejos de menospreciar a China o lejos de irse a la yugular contra Xi Jinping que como bien lo dices me parece muy preciso eso que dices ha habido una buena colaboración para aquellos que decían que López Obrador no sabía de geopolítica pues ya hemos dicho acá que tiene buena relación con Biden con Putin con Xi Jinping la tuvo con Donald Trump y bueno pues incluso ha tenido buena relación también hacia Sudamérica con gobiernos incluso de derecha entonces hemos visto que López Obrador se ha conducido como un estadista porque no se le puede llamar de otra manera ha sido un estadista que ha mantenido los equilibrios sin renunciar a su filosofía pero también reconociendo que hay realidades y que para generar reglas de gobernabilidad o por lo menos un ambiente armónico de gobernabilidad pues hay que prácticamente dialogar con todas las facciones bueno para no perdernos de la idea que estábamos explicando entonces López Obrador no fue a denostar a China al contrario fue a decir las cosas positivas que China está haciendo las cosas que China hace bien que nosotros estamos dejando de hacer como región porque no solamente es China son los tigres asiáticos también estamos viendo por ejemplo también el auge de Japón que está en su segundo o tercer aire vemos como Corea del Sur se va para arriba registrando más de 10 mil patentes al año en Estados Unidos pero en cambio Canadá México y Estados Unidos teniendo un tratado de libre comercio vemos y esta es la crítica central que los ignorantes chayoteros que se sienten analistas porque escriben en otro medio chayotero que los supuestos académicos críticos de López Obrador que les gana más el hígado y que les gana más la víscera no comprendieron o se hacen como que no comprendieron y es que no entendieron que en realidad fue una crítica velada Vicente velada y abierta en su casa a domicilio frente al gobierno de Estados Unidos que representa Joe Biden que lleva 50 años siendo gobierno en el más alto nivel de Estados Unidos siendo senador siendo un experto en relaciones exteriores habiendo sido vicepresidente habiendo sido presidente de la comisión de relaciones exteriores en el Senado Biden representa todo lo que López Obrador fue a criticar en su cara si le dijo usted tiene buenas intenciones lo apoyamos en el tema de la reforma migratoria pero Estados Unidos no ha tratado a Canadá ni a México como verdaderos socios y si no nos integramos económicamente bien más allá de los discursos y más allá de las ventajas que saca siempre Estados Unidos de esta relación nos van a comer el mandado a los chinos porque ellos sí están trabajando bien ellos sí tienen visión de mediano y largo plazo ellos sí saben hacia dónde van y Estados Unidos Vicente se olvidó de algo que en la sociología y en la ciencia política sobre todo de muchos analistas estadounidenses de universidades prestigiosas como Princeton Harvard Yale Chicago etcétera tienen claro una cosa que se llama The Agency la agencia le llaman la agencia en la jerga política es esta visión que tiene una élite política de el punto del destino que tiene su nación y la agency la agencia es importante en la mentalidad de las élites políticas para saber en dónde quieren posicionar a su nación en el mediano y largo plazo y cuáles son las estrategias que tienen que desarrollar para llevar allá a la nación entonces para un gringo hablar de la agencia o the agency implica poner manos a la obra para que los discursos no solamente queden en eso en letra muerta sino que la nación pueda perfilarse al destino que la pretenden llevar por eso no fue en vano el tema de la ley bipartidista de infraestructura que firmó Joe Biden el 16 de noviembre en donde invierten pues prácticamente 1.2 trillones de dólares para justamente modernizar la infraestructura estadounidense invertir en carreteras en pavimentación en luminaria etcétera 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 de cara al mediano y largo plazo entonces ¿qué es lo que hace López Obrador? por ejemplo Vicente cuando nos pusieron el arancel al aluminio y al acero a México y a Canadá con Trump que se pasó por el arco del triunfo cuando llegó Trump y nos amenazó con el tema de los aranceles del 5% ese tipo de detalles López Obrador los fue a criticar hasta donde nos permitieron ver digamos la transmisión y después ya revisando documentos fue una crítica durísima en contra de Estados Unidos que no sé si los estadounidenses no se precataron de ella porque en México los chayoteros me queda claro que no se precataron no les da para entender que fue una crítica velada y abierta y entonces por el contrario siguen en su estrategia pedorra de disminuir los efectos de una propuesta que sin duda alguna Vicente a todos nos conviene que haya una migración regular que haya una verdadera integración que los estadounidenses dejen de discriminar a los mexicanos que tanto aportan a la economía de Estados Unidos y también a la economía mexicana y que finalmente la relación con Canadá tome los canales y los causes de una vez por todas que se requiere porque de no competir como región los asiáticos en general pero los chinos en particular nos van a decir quítense que ahí les va la nueva hegemonía del mundo querido profe antes de hablar de Rusia permíteme preguntarte tu opinión sobre los resbalones dislates mentiras petardazos de Denise Dresser porque tu eres académico y creo que Denise Dresser o miente abiertamente o falta la honestidad intelectual al hablar de golpe de estado y también faltarían a la verdad aquellos que hablan de tirano en relación a López Obrador o de dictador pero me llamó mucho la atención porque creo que lo hemos abordado no sé si aquí o en cortito profe este este clasismo tan nauseabundo de Denise Dresser que ayer desde los micrófonos de Carmen Aristegui fíjate que Carmen también falló a no enfrentar a Denise Dresser por este clasismo cuando dice Denise Dresser perdonen ustedes que hable inglés ahora que se ha vuelto políticamente incorrecto hacerlo o tener doctorados en el extranjero puta madre pues si hablas inglés y tienes doctorados en el extranjero y hablas de golpe de estado o de dictador pues demanda a la institución que que te educó profe ¿cómo tú ves esto? porque tú eres muy crítico de precisamente tus colegas que faltan a la verdad y por eso te respetamos muchas gracias por ese comentario Vicente mira Denise Dresser esperando que quede claro que estamos criticando la actividad política de alguien que se dedica a la academia y no a la mujer por ser mujer porque luego con este tema de la violencia de género hemos visto que los panistas son muy iracundos y son muy agresivos y toman cualquier pretexto para decir que violentas a una mujer bueno que quede claro que se cuestiona a la práctica a la profesionista en razón de los resultados que arroja dicho lo anterior Vicente Denise Dresser es una persona acusada en múltiples ocasiones no una no dos ni tres muchas veces no te puedo decir cuántas quizá decenas de veces si no es que más de plagiar en la jerga académica plagiar significa robarte las ideas de los demás es decir literal copiar un texto ponerlo en el tuyo y no citar y no darle el crédito a la fuente original y esto lo ha hecho en diferentes ocasiones en periódicos pero también en un par de libros que ha escrito pero también en incluso en entrevistas veladas habla como si ella generara contenido que no genera y no da no da el crédito ni le da la fuente ni cita a las fuentes originales esto te habla de muchas de muchas cosas pero entre algunas importantes para la academia es de su incapacidad intelectual para generar sus propias ideas y sus propios racionamientos y sus propias reflexiones más allá de plagiarse las ideas de copiar las ideas de otros sin darles crédito te habla también de la corrupción que se vive en la academia mexicana pero muy muy sistemática y muy reiterada y también Vicente te habla de que ella solamente representa la punta del iceberg y en la punta del iceberg significa para la gente que no sabe que es un iceberg la superficie lo que flota de la superficie en el mar que nosotros solamente vemos como una especie de montañita pero por debajo del agua es un cono gigantesco que te habla de algo que no se ve pero que ahí está y que daña a su paso entonces me parece que Denise fue Denise o sea está haciendo la práctica de hace tiempo mira por ejemplo otra cosa que en la academia sabemos y por eso se le respeta poco como académica como persona es respetable como todo mundo hasta que solita lo pierde pero como académica es la típica académica Vicente que escribe algo y que cobra millones o por lo menos cobra miles de pesos para ir a dar conferencias con el mismo texto con el mismo discurso a diferentes lugares ahora que hay internet ahora que hay youtube ahora que hay posibilidad de que porque antes incluso en las conferencias había cosas que no te dejaban grabar y además tampoco había teléfonos que resistieran la capacidad para estar grabando más de 10 minutos un video pero ahora ya es más fácil darte cuenta si lo que dijo en 2010 lo repitió en 2011 en 2013 2014 2015 es lo mismo que viene diciendo desde el 2002 2003 y nada más le viene cambiando de nombres porque eso si lo hacía reiteradamente yo le vengo siguiendo la pista desde como 2005 que iba a Guadalajara y al Paranifo de la Universidad de Guadalajara y me sorprende muchísimo que todavía para 2015 en las épocas de Peña Nieto volvía a repetir exactamente las mismas líneas lo cual te habla de que el pensamiento neoliberal no genera ideas frescas no genera ideas nuevas y tiende más bien a los puntitis tienden más bien a generar el dinero que se pueda en el nombre de la academia y en el nombre de la ciencia y digo que es la punta del iceberg porque probablemente también Vicente por la limitada capacidad intelectual que le hemos visto probablemente ni siquiera escriba lo que publica y eso también es muy común en la academia muchos muchos académicos y yo le he venido denunciando por años firman como autores de libros que no escriben firman como autores de periódico mira lo que le pasó a Rafa Herrera con Sergio Aguayo que creo que todavía no se ha disculpado con él que cuando lo confrontan solo dijo ay yo no había escrito esto y no me fijé qué fue lo que se escribe imagínate que se arriesgan los cabrones a firmar cosas que no escriben y ni siquiera revisan porque a algunos hasta se les van los errores de ortografía de los asistentes entonces cuando vemos análisis pues limitados y tú piensas que esta gente lleva 30 40 años en el ambiente público cobrando millones por compartir sus reflexiones porque cobran no lo hacen gratuitamente te das cuenta que o son demasiado limitados o son demasiado corruptos e irresponsables y antiéticos porque permiten que otros les escriban sus contenidos y eso lo tengo probado y en su momento hablaré de nombres de diferentes universidades nada más que voy a dejar que sigan cómodos en sus cubículos pero vamos a ir desenmascarando farsantes porque me caga la madre y digo vamos en el lugar correcto para hablar así que sean tan respetables y que no pierdan un grado de honorabilidad y que México destine muchos recursos al CONACYT muchos recursos a la Secretaría de Educación Pública para que le dé estímulos adicionales a sus sueldos a los investigadores y a los docentes para que muchos de ellos tengan secuestradas muchas de sus plazas para sus compinches no haya una no haya una estructura de meritocracia Vicente por eso hay tanto joven frustrado que quiere ser docente que si son buenos y que si tienen la vocación pero están ahí atorados como profesores de asignatura como profesores de hora clase y nunca los dejan pasar las gárgolas que ni escriben ni investigan y no les importa contribuir a la educación de este país a elevar la calidad educativa porque están cómodos recibiendo sobresueldos ya sea llamados en becas de estímulos de CONACYT o estímulos a profesores sobresalientes de la Secretaría de Educación Pública muchos les dicen PRODEP otros les dicen PROMEP etcétera etcétera pero que no necesariamente producen en la proporción al dinero que reciben y ganan cantidades enormes mientras que la mayoría de los profesores jóvenes pues están condenados a ganar 300 o 400 pesos por sus clases entonces esta señora es la punta del iceberg y mientras en México no tengamos una estructura de meritocracia por ejemplo quien ya lo está haciendo es Colombia Colombia que tiene condiciones similares a México nos demuestra que si se puede crear se puede mejorar el sistema educativo en el nivel universitario en el nivel medio superior y superior si tenemos un sistema de meritocracia en donde le quites a los pequeños casicatos de las universidades el poder para repartir plazas y si en cambio se hace nacional nacionalmente que por méritos los profesores puedan ascender y a quienes le tengan que responder es al sistema educativo y no a los directores de facultad en turno que son mega mafiosos la mayoría esto cambiaría mi querido Vicente pues que repasada acabas de pegar y bueno pues como la gente dice te aceptamos la Vicenteada que te pusiste mi querido profe porque te respetamos y porque te admiramos y te escuchamos con atención y creo que creo que hay mucho mucho que todavía hablar sin censura sobre ese tema y es porque aquí se habla sin censura y mira porque lo tengo que decir hay un autor al que yo respeto mucho que se llama Eduard Zahid palestino falleció ya en 2003 que tiene un libro muy importante justamente sobre los intelectuales y él habla él habla justamente tiene un subcapítulo en ese libro que se intitula ¿por qué los dioses defraudan? o cuando los dioses defraudan y él habla él se refiere justamente a los intelectuales que se construyen ante la gente como una especie de deidad una especie de divinidad en torno a sus imágenes la gente las masas comúnmente escuchan las opiniones de los intelectuales la gente respeta casi de manera automática a los intelectuales cuando cree que los intelectuales saben de lo que hablan cuando cuando fracasan los dioses cuando decepcionan los dioses cuando se venden al poder cuando dejan la razón a un lado cuando dejan la honestidad intelectual a un lado y cuando se vuelven pistolas a sueldo del poder en turno entonces son muy peligrosos porque generan ideas generan reflexiones muchas de las cuales para justificar a regímenes injustos muchas veces para justificar la tiranía muchas veces para justificar la injusticia y ahí es donde la puerca tuerce el rabo porque entonces empiezan a decir mentiras sistemáticamente de manera recurrente porque tienen foro en los medios de comunicación de la prensa escrita en radio en televisión en espacios digitales y aún así los muy hijos de su chingada madre salen a decir que están reprimidos entonces hay que evitar que los dioses defrauden y por eso me encanta como el presidente le da un repasón a los supuestos intelectuales a los que hoy conocemos como intelectuales orgánicos de los que por supuesto esta señora forma parte anda con todo el profe Jesús López Salmejo el día de hoy y para cerrar profe el tema de Rusia que no es muy gracioso que digamos es hasta preocupante moviliza cien mil elementos a la frontera con Ucrania continúan los conflictos en aquella parte del mundo mira hay todo un nado sincronizado al más puro estilo chayoteil neoliberal que justamente nos quieren vender la idea de que Rusia es un peligro para el mundo y de que Rusia es un peligro para la paz mundial porque dentro de sus fronteras que además son fronteras gigantescas Vicente bueno Rusia en sí mismo es un continente bueno Rusia por sí mismo es más grande que el continente europeo en extensión territorial y nos venden la idea en nado sincronizado el New York Times el Washington Post acá en México lo vi en Televisa en el Reforma en el Universal lo ve el diario El País el Clarín en Argentina Caracol en Colombia en fin empezaron ya Euronews empezaron a nadar de manera sincronizada diciendo que Rusia estaba a punto de invadir a Ucrania y con ello desatar la guerra y obviamente pues renunciar a la paz para finales de diciembre o a principios de la primera semana de enero porque la prueba dicen ellos ahora sí tenemos suficientes pruebas vía satelital porque vimos que desplegaron 100 mil soldados a lo largo de la frontera con Ucrania y eso nada más nos habla de una incursión anfibia que prácticamente se quieren quedar con Ucrania pero Vicente resulta que cuando Estados Unidos patrulla en aguas internacionales ahí en la península de Crimea en el Mar Negro imagínate ese escenario en donde todo el mundo se queda callado y en donde se atreven a decir cuando Rusia hace amenazas públicas de que si se meten a sus aguas internacionales van a pagar el precio incluso un avión británico ya pagó el precio casi lo hunden le aventaron balas de emergencia y entonces Putin responde ¿qué pasaría si flotas marinas flotas marítimas patrullaje militar ruso estuviera apostándose en el Golfo de México cerca de la Florida o estuviera apostándose enfrente de las fronteras de California o de Washington Seattle dirían Rusia viene a provocarnos pero cuando Estados Unidos patrulla las aguas internacionales pero de frente a las fronteras chinas como lo está haciendo en Taiwán o de frente a las fronteras rusas rusas como lo hace en el Mar Muerto estos mismos medios chayoteros internacionales CNN la BBC que están sincronizados y que dicen alerta Rusia amenaza la paz mundial y con ello contribuyen a la narrativa rusofóbica que existe en Europa y en Estados Unidos quieren hacer creer que Rusia es el que ha violado sistemáticamente el derecho internacional cuando si vemos pues Rusia no tiene bases desplegadas en el mundo digo no es una defensa de Rusia de Rusia no es nada más ver las cosas en perspectiva comparada y Rusia no tiene por ejemplo militares en diferentes países en el mundo Rusia no tiene bases militares en África no tiene bases militares en Asia en Asia Pacífico en América Latina en el Caribe Francia sí Gran Bretaña sí Estados Unidos completamente no tiene millones de soldados fuera de sus fronteras desplegados tiene ojivas nucleares fuera de sus fronteras tiene submarinos nucleares prácticamente navegando patrullando por el mundo y una cobertura satelital en sintonía con las flotas marítimas entonces ¿qué es lo que estamos viendo? estamos atestiguando esta estrategia clásica y tradicional de cómo provocar un conflicto tratando de hacerle creer a las audiencias que el otro el target en este caso Rusia o el target en este caso Putin el diablo número uno por excelencia para la prensa latinoamericana y para la de derecha por supuesto y para la prensa occidental estadounidense española francesa alemana italiana están diciéndonos cuidado que Putin ya se prepara para una guerra por movilizar soldados dentro de sus fronteras pero si por ejemplo la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte moviliza elementos de diferentes países incluidos soldados canadienses y soldados estadounidenses a Ucrania o a la frontera con Rusia ahí dicen ah son prácticas militares estamos en nuestro derecho democrático no entendemos por qué los rusos se preocupan o se molestan pero ahora que Putin hizo lo mismo dijo bueno pues es verdad tiene razón entonces movilizamos a 100 mil soldados a la frontera dentro de nuestro territorio porque estamos ejerciendo nuestro derecho libre y soberano dicen cuidado cuidado que Vladimir Putin está sediento de sangre y quiere guerra entonces te das cuenta que cuando les aplican el efecto espejo terminan por ponerlos en su propia trampa y ya cada vez más medios de comunicación alternativos pues estamos viendo lo contrario y estamos viendo que nuevamente este es un intento más de provocar una guerra sin que quede en los anales de la historia la responsabilidad histórica para los provocadores es decir quieren hacer creer si se desatara un conflicto que el que lo inició fue Rusia cuando en realidad acá de este lado han hecho todo para provocar justamente un conflicto en esta región tomando como pretexto a los derechistas de Ucrania y a los derechistas polacos que a como se han encargado de desestabilizar esa parte del mundo Vicente Profe siempre es un placer sobre todo ahora que te aserranas y te avicentas y que te sueltas la greña con tu análisis siempre es un placer verte y escucharte y bueno pues si me permites invitarte para que cierres diciéndole a la gente en donde pueden seguir tu trabajo en donde pueden seguir tus pasos y en donde pueden seguir tus clases en redes sociales y en tu canal de YouTube Profe gracias mi querido Vicente pues yo invito a la gente que nos está escuchando a que nos acompañen también en el canal de tu profe de RI RI significa Relaciones Internacionales y tratamos de impartir clases de geopolítica reflexiones de Relaciones Internacionales abordamos los escenarios regionales los organismos internacionales todo completamente gratis en la base del video en la descripción del video de cada video ponemos en formato PDF el link de una lectura de Relaciones Internacionales de revistas importantes de libros de editoriales respetables para que la gente profundice en el conocimiento que quiera adquirir es decir hay gente que se queda picada y nos dice profe ¿a poco ya se acabó la clase? claro si quieres complementar pues entonces tienes que leer y tratamos de fomentar la lectura de las Relaciones Internacionales el único requisito Vicente es que la gente quiera aprender y se quiera quitar la venda de los ojos y se quiera descolonizar de lo que nos han venido enseñando neoliberal chayotera y priistamente si existe el término entonces invitados todos al canal de tu profe de RI Vicente y como siempre un honor participar en Sin Censura gracias profe te mando un abrazo y nos vemos aquí el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia ¿no? feliz viernes negro y espero que le hayas pasado increíble en el día de acción de gracias ¿cómo no? pues si me la pasé con Vicente mi querido profe te mando un abrazo un abrazo fuerte Vicente gracias el profe Jesús López Salmejo tu profe de RI hablando con nosotros Sin Censura